mira para abajo para que veas lo que está ahora mismo ahora si ahora estoy matando parece que es otra tuta mira la picúa que grande lleva tremendo rato vamos a ver ahora que cosa será lleva rato en eso tu quieres que le ve para adelante ah y sin bichero la picúa tuve de cogerla por el por la cola viene esa vara mira a ver ya se ve apaga el motor apaga el motor apaga el motor apaga el motor ahí va a mandar ahí va a mandar ahí va a mandar se mire el carrete como se va a ver me ha ido ha sacado nailos debe ser una tuta me estoy pescando con nailos no esta tiene alambre la picúa fue mira para ahi como saca sigue alando por nadie le 20 libras no este es menos este es menos por la puta moro este moro si la menos no no yo lo mato velo él me mata a mi porque ya estoy sin mano y la historia es subirlo para arriba ahora sin bichero sin bichero tiene que ser tuna porque le esta dando vuelta el bote y burono creo que vaya a ser y burono ahora si no todavía no se ve mire esa barra mire esa barra mire esa barra mire aguantado el nard el asa esta viendo a ver mire el animal ay que sera ten cuidado que patine ten cuidado que patine ten cuidado que patine no que vaya a bajar imagínate que la historia es cogerlo ahora con la mama buen animal con la pinta yo creo que puede ser serrucho si serrucho ve mi hijo volvió otra vez a lana serrucho ve pero imagina tu mira para ahi mira para ahi a la vida mira como voy a ser serrucho para abajo todo y esta trancado y la fórmula se la voy a decir después una técnica que puse ahi un plomito para que quedara abajo y es un monstruo de serrucho también me dice recién serrucho ahora todo esto esta aqui y lleno de sangre iniciamos la pollita hoy empezamos mira como esta sana el empezamos bien mire para ahi mire a la prenda de la pesqueda mire 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 y para arriba mire mire en 200 y pico pies en el chapin y sin gp vamos ahora si lo voy a coger por la cola grame eso es una estaca es una estaca quiero filmarlo no lo puedo ver me da miedo pararme yo creo que es un guajo no ay que es eso que bonito que guajo que guajo que guajo primera vez que cojo un guajo te lo juro por mi vieja eso es un guajo es un guajo tiene que echarte para atrás cuando esto caiga que arriba que es una bola de dientes ay mamá y ahora como conocemos eso un guajo es un guajo raciel esa es la mejor carne que hay pero tu lo has visto alguna vez si hay en la raya el guajo por el lado mira quita la de eso de eso de la caja para allá paro esto porque como paro es nada si mi hijo pero yo tengo que ayudarte tranquilo no lo hay espérame un minuto hace el tronco o un agua mi hija ponte los guantes ay mamá es fácil yo no puedo tener esto y estar parada por eso que esto queda para la historia tiene 50 o 60 libras te lo juro por la vieja mía ponte los guantes si no este guante me hace falta ahora es el otro guante que me hace falta bueno míralo aquí ay raciel eso así no se puede pescar sin el bichero wow que lindo que lindo ay raciel espérate espérate tu quieres te aguante la vara no no ya está muerto está muerto eso queda para la historia esto de esta yo lo voy a poner porque tengo que sacarlo toda la cola oh my god ay raciel ten cuidado tengo que buscar la vuelta mira el plomito espera el plomito eso no tengo que buscar la vuelta es que le da el sol que eso no se ve raciel es que le da el sol que eso no se ve raciel resbala eh cuidado de darle ese bicho para ver tu hubieras de bajarte de allá arriba y cogerlo aquí parado mira de la picúa ay que cosa más bonita guau cuidado ahí es donde tu tienes que pararte ay ay para que no te resbales ay para que no te resbales me voy a tener que agachar porque que va sin pichero se resbala eh se resbala eh ese guante resbala ay 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 oh my god eso pesa mucho espérate ay que lindo pesa mucho ay 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 soy un pingú cojones ay 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 el serrucho no es guajo pero es padre los serruchos Es algo impresionante Está grande Deja que No, puedo elegir fotos, se lo voy a mandar el socio ahora Espérate